¿Cansado de entender a la primera lo que dicen todos los campeones? No, no me alegro de verte. Y sí, lo que sale de mi cabeza es un cuerno. Pues como todos, pásate al inglés y no te enterarás de papa de nada. Pero nunca te volverán a decir asesinato, quinto. No, te dirán Pentakill, que quede mucho más bonito y clamuroso. Eso sí, los textos van a estar siempre en español, solo vamos a cambiar el audio. ¡Hola chicos! Hoy estamos en otro vídeo de cómo personalizar tu League of Legends. En este caso vamos a ver cómo poder cambiar el audio de League of Legends y mantener los textos en español. La otra vez ya traje este vídeo, pero parece que le daba bugs a bastante gente, así que he descubierto otra manera de cómo hacerlo sin que le dé bugs a nadie. En el otro caso lo que hacíamos era mantener los textos y cambiábamos el audio. En este caso vamos a mantener el audio y vamos a cambiar los textos. Antes de nada, tenéis que tener actualizado la versión inglesa y la española. Para eso le vamos a cambiar de región, el español y el inglés y ya estaría actualizada la inglesa. O si sois de NA, tenéis que tener la de América del Norte y la española. Vamos a cambiarlo a la región inglesa y lo vamos a dejar en esta. Si sois de NA, pues lo dejáis en NA. Pero tenéis que tener ambas siempre actualizadas. Vamos al directorio de League of Legends. Ahora vamos a RATS, PROJECTS. Vamos a abrir la de LORGAME CLIENT, SS. En otra ventana la minimizamos. Si sois de Europa del Oeste vamos a la de NGB. Y si sois de América del Norte vamos a la de NUS. Para los de América Latina aún no tengo solución, aunque lo estoy buscando. A ver si lo encuentro lo antes posible. Vamos a ir, en nuestro caso, a la de NGB. Vamos a Manage Files. Vamos a ir abajo del todo. Si esta estuviese vacía, justamente abriríamos la anterior. Menú, data. Y este archivo es el que nos va a interesar. Es el de los textos. Manage. Vamos a la del español. Lo mismo, Manage Files. Data, menú. Y este archivo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la inglesa. Que sepáis que, vamos a, ahora el archivo de la inglesa, el foodconfig.ngb. Vamos a ponerle un, vamos a copiar su nombre y vamos a ponerle un 1. Ahora el del español que acabamos de pegar. Vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle justamente el de la inglesa. Que sepáis que este archivo es el que se puede modificar para cambiarlo de Asesinato Quintuple y poner lo que vosotros queráis. Hay otro vídeo que os lo dejo en la descripción por si queréis verlo y poder personalizar aún más to League of Legends. Como veis, es muy sencillo. Ya tendríamos los textos en español y tendríamos el audio en inglés. Esto hay que hacer mantenimiento cada vez que salga una actualización. Y recordad que tenéis que tener las dos versiones actualizadas, tanto la inglesa como la española. Es muy sencillo. Espero que no le dé ningún error a nadie. Si os da algún error, comentármelo lo antes posible. Espero que no le dé error a nadie. A mí me ha funcionado a la perfección. Y a la gente que he oído, a todo el mundo lo ha funcionado. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, manita para arriba. Si os lo habéis favoriteado, favoritearlo. Y si no estáis suscritos... ¿Por qué no estáis suscritos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!